¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Pero, papá! ¿Qué es esto? Eh, Timmy Lo siento, se me ha ido un poco la mano ¡Papá! ¿Me estás diciendo en serio? ¡Timmy! ¡Hay que celebrar bien el Halloween! ¡¿El Halloween?! ¿Por qué me sos container? Bueno, papá, tú como siempre ¿Por qué nunca haces las cosas bien? ¡Por eso te dejan en la Frenson? ¡Ay, Timmy! A ver ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo la dejé? ¡A ella en la Frenson! ¡Ella no a mí! ¡Ay, papá! ¡Ti! Bueno, ¿yo por qué estoy defendiendo a ella en vez de defenderte a ti? ¡Es verdad, papá! ¡Sí! ¡Eres el mejor! Tú le haces la Frenson ahora como salgo de acá Eh, un paso lento pero seguro, Timmy Tienes que salir con un paso lento pero seguro Eh, ¿sabes qué, papá? Yo voy a ir a donde morita Pero no voy a ir solo Voy a ir contigo y con mi osito Así que te vienes conmigo Porque de verdad que Tengo el papá más tontito que puede haber en esa galaxia ¡Vente, foquita! Eh, Timmy, yo no soy tontito Yo soy... ¿Papá? No me lo puedo... No, 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 no ¿A dónde voy a sacar esa herramienta que cogí? Para poder llevarme atrás a mi papá ¡Vente, foquita! ¡Vámonos! Tú y yo vamos a una aventura muy increíble Ya que mi papá no va a estar Pues voy a estar hablando solo en todo el camino ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Vente! ¡Uy, que me bugeo! ¡Foquita! Me bugeo un poco, foquita, por favor ¡Vente! ¡Fálame! Ay, mi papá como siempre desapareciendo de la nada Siempre desaparece Siempre, siempre Cuando necesito de él, desaparece Siempre ¿Por qué mi papá es así? Bueno, ya ¡Uno! ¡Uno! ¿Por qué las puertas se abren así? ¡Madre mía! ¡Las puertas se abren con estilo, compañero! ¿Qué hace un señor acá? Hola, buenas tardes Hola, soy el conductor de Timmy Soy su chofer ¿Mi, mi, mi, mi qué? ¡Uno! ¡Foquita! ¡Me están asustando! ¡Ve una cosa con cachos en mi techo! ¡Puede ser un... ¡Papá! ¡Madre mía, papá! Ah, mira que no tengo un NPC Want Para poder traerte conmigo, papá Pero bueno, ya, ya encontraré uno ¡Oh! ¡Hola, señor! ¿Quién es usted? Soy tu chofer Y estoy dispuesto a llevarte donde quieras A llevarme donde... A ver... ¡Hola! ¿Qué me estás contando? El chofer, ¿te has quedado pegado en algún lado, creo? Oh, yo me quedé pegado ¿Hola? ¿Hola, buenas tardes? ¿Qué está pasando acá? ¿Que no me...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Que no me puedo mover? Tengo cuatro rayitas de internet ¿Todo está bien? ¿Que no me puedo mover de acá? ¿Que no me puedo bajar? ¿No puedo hacer nada? ¿Y por qué tengo... Tres palitos de esos? ¿Que esos no son NPC Want? ¿Qué me estás contando? ¡Eto! ¡Tú cosa rara! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me quedé aquí pegado! ¡De verdad no puedo... ¡No puedo bajar! ¡Pégale! ¡Dale golpes! ¡Algo! ¡Por favor, tú cosa rara! ¡Mira! ¡Al coso este, el señor! Pero ya me hago barraquil, espérate ¡Spam point! ¡No, no, 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 no! Bueno, gracias, muchas gracias Se lo agradezco, estoy muy agradecido Ahora sí, eso ya se mueve ¡Ah! Oigan, ¿ella no es morita? No, no creo Tiene alas y tiene cachos ¡No, es malita! ¡Oye! Todo te queda... ¡Mire, bueno! ¡Que tú corres más rápido que Flash! ¡No! ¡Que tú corres más rápido que Flash! ¡Eso! ¡Ulo, qué es esto! ¿Qué es eso de acá? ¡Ey, Timmy! Estamos en promoción Vendemos los mejores disfraces ¡Tribago.com! ¡Hasta luego! Yo me voy mejor por donde morita Que aquí me están promocionando Cosas que yo no quiero comprar Y tampoco querría comprar ¿Ok? ¡Ulo, hola, hola! Que morita también tiene vehículos Tiene un caballo ¡Madre mía! Tiene de todo ¡Papá! Vamos a visitar a tu ex Bueno Bueno, sí Vamos ¿Ok? ¡Aló, policía! ¡Hola, buenas tardes! ¡Madre mía! ¡Hola, Lion! ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? ¡Madre mía! Yo estoy muy bien Mi papá está por ahí estancado ¡Mira, Lion! ¡Mi papá! Como siempre en la vida No siempre se estanca ¡Hala! Hace sus propios canales ¡Oh! Nunca aprende de los consejos Que le doy, pues ¡Ah! ¡Hulo! O sea que tú lo entrenas Tú le enseñas bien a mi papá Oye Sí, ya me di cuenta Por ahí anda corriendo Intentando entrar ¿Es que es tan tonto? Es que no te quiere ver La cara, ¿sabes? Eh, ¿por qué no lo dejas entrar? No puede entrar O sea, déjalo entrar ¡No, déjalo! Él no te quiere ver Porque es muy tímido, ¿sabes? Es muy tímido Mejor entonces ¿Qué pasa, Timmy? ¿Cómo? ¿Qué mejor? ¡Hulo! ¡Te gustan los tímidos! ¡Mi papá es muy tímido! Que es mejor Porque así no lo le digo Puedes escuchar bien Y no lo que te interese a Timmy Por favor, gracias Yo escucho lo que me entra en el oído ¿Ok? Eh, oye, Morita ¿Está por acá? Eh, no Ah, bueno Voy a buscarla en su habitación Ya vengo No está ¡No, hey! ¡Espérate! ¿Qué? ¿No está? ¡Que te esperes! ¡Que me espero! ¡Me espero, papá! ¡Pajo! ¡Pajo! Está durmiendo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ah, bueno Muchas gracias Voy a ir a despertarla ¡Ay, Dios mío! ¡No la molestes! ¡Espérate! ¡Morita! ¿Qué hace mi papá en la cama, Morita? Hola, buenas tardes ¡Hola, Morita! ¿Qué fue eso? ¡Morita! ¡Hola! Mi mamá se enojó Yo también me enojé ¡Ah, papá, tú no! ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¡Sal de ahí! Estoy aquí con la familia ¡Vete de ahí! Ya voy, ya voy Espérame Mi papá ¡Mamá! ¡Dile que se vaya de mi cuarto! ¡Oigan! ¡Espérate! ¡Morita! ¡Morita! ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta pelaraña en esa casa? ¿Me puedes explicar eso? ¡Ah, por qué! ¡Ah, qué torta! Pasaron por acá las esperanzas que tenías tú de encontrar a alguien que te ame Pero no sé cómo vieron que no iban a llamarte Los problemas de amor no era mi papá ¡Mira tú! ¡Mira mi papá y Foquita nos ven mientras tú me dices cosas de amor! ¿Qué es eso, Morita? ¿Qué es eso, Morita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me despertaste Estaba durmiendo Morita Hay un señor que vende disfraces ¿Quieres ir a comprar? Sí Yo ya tengo Mira mis alitas Hola, pues Ven, ven, ven Igual Invita a tu mamá y vamos a comprarte ¡Fresas, Morita! ¡Peras! ¿Sí? No Ay, dile, por favor ¡Mamá! ¡Mamá, la hayan! ¡Mamá, vamos! Sí, por favor Necesito manzana ¿Alguien tiene manzana? No, yo no tengo ¡Que no es tu ex! ¡Mi mamá no le importa tu vida! Pero que sí lo era ¡Que sí! ¡Mamá, vamos! Ok, hija Ignorémoslo al tipo ese que de verdad me estresa ¡Vamos, papá, Foquita! ¡Vamos, mamá! Vamos a comprar un desastre Mira, ¿has visto mi nueva bicicleta? ¡Madre mía, está muy cuye! ¡Muy bonita! Ya los... Ay, no puede ser Espero que eso lo quites de tu vocabulario Sí, ya sé, morita Ya, cosas que pasan en esta... Sí, de tu video Sí Gracias ¡Oye, morita! ¿Dónde te fuiste? ¿Qué? Que no te veo Ya sabías donde se quedaba latiendo ¡Me estanqué! Sí, se están dando bien Como tu vida misma y tu canal ¡Uy, se ven el mismo y tu canal! Mira, vamos a comprar un disfraz ¡Hola, buena tarde! A ver Hola, buenas tardes Los disfraces cuestan 100.000 dólares Morita, ¿tienes dinero? Sí ¡Oh, señor! ¡No tenemos dinero! Bueno ¡Vengo! En el banco hay mucho ¿Ah, sí tienes? Ah, bueno, mejor Toma ¡Muchas gracias, morita! ¡Qué bonito! Toma, señor Todo el dinero ¡Wow! Toma ¡Madre mía! ¡Nos vamos a llevar los disfraces! ¡Ven, morita! Vamos a elegir un disfraz ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué? ¿Visteis que mi papá está disfrazado de... De, 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 de Leds ¡Hola, amigos! ¡Estoy expresado de idiota! ¡Uy, no, bonita eso! ¡Ese es muy fuerte, bonita! ¡Ese es muy fuerte, bonita! ¡Ya lo corté! Oye, me gusta mucho esta ropa de aquí A mí también me gusta mucho Pero, ¡ay, qué lastima que no vayamos a comprar ese! ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ese no me gusta tanto! No, a mí tampoco ¡Ese está genial! ¡Debería gastar para mí! ¡Nah, se parece a... ¡No! ¡Mira, ese es un animatrónico! ¡Ese está feo también! ¡Sí! ¡Ese es muy bien! ¡Me gusta este! ¿A ti? Mira, ese, bonita También, cópralo Vámonos Eh, Timmy, yo te doy el dinero No, pero bonita ya me dio ¡Ah, bueno, ok! ¡Yo le di el dinero! ¡Ah, es verdad! Bueno, ¡me compra ese señor! Por favor, me pida ese disfraz Eh, se lo puede cambiar ¡No, pírenlo! ¡Pírenlo! Dos disfraces para usted Bueno, eh, ¿dónde me los pongo? Eh, atrás de la casa se los puede colocar Buena suerte Y yo... ¡Vente, bonita! Vamos a ponernoslos aquí atrás de la casa ¡Sí, tú también, tú también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, aquí, aquí, ven! Ah, no, pero no me mires A ver, tú vete más para allá Que quizá toda nuestra familia, morita ¿Cómo me voy a decir con toda la familia? Bueno, no pasa nada ¡Me he visto! Morita No me mires Ya estamos Yo no te miro ¿Cómo me veo? ¡Ya estamos! ¡Cómo no te veo! Timmy, te ves feo Como tonto ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Una, morita, estás muy guapa! Ya, sí, yo... ¡No, me lo puedo creer! ¿Por qué estás tan guapa hoy, morita? Por fin, por fin ¿Por qué? Por fin, en la vida, morita Sí, porque así no, sí Siempre soy ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Esperate que yo no me he visto! ¿Cómo soy yo? Espérate Pero si ya te viste Me voy a ver ¡Uno, dos! Timmy, apúrate que tenemos que ir al colegio ¡Apúrate! Ah, tenemos que ir al colegio ¿Y por qué? Ah, no sé ¿Cómo era lo que dijiste tú, entonces? Que nos daba curiosidad ir a ver el colegio Y íbamos a ir al colegio por curiosidad Ah, tenemos que ir a ver curiosidad Vamos ¡Vamos! ¡Al colegio, familia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, se puede subir todo! ¡Tu ciclo! ¡Tu ciclo! ¡Eh, stop, 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 stop! ¿Quién habla? ¡Ah, el rey! ¿Eh, hola? Eh, soy el embajador del pueblo Y yo he creado el colegio Bienvenido ¡Hola! ¿O sea que eso es un colegio? Exactamente ¡Ah, morita! ¡Es un colegio! ¡Ve, vamos a mirar! ¡Ya, entra, corre! ¡Uno! ¡Hala! ¡Uno, qué un pedro! Oye, se está haciendo de noche, morita Tengo mucho miedo Se está haciendo muy de noche Tengo miedo por eso No, se está haciendo de noche, es mentira ¡Eh, Timmy, me quedé afuera! ¡Papá! ¿Dónde está mi papá? ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Ah, bueno, te dejo ahí! ¡Chau, adiós! Ya, cierran Oye, morita Ahí está ¿Qué? Espérate, le pregunto algo a tu mamá Oye, mamá de morita ¿Acaso están? Sí ¡Ah! Sí Ah, bueno Sí, como que se asustan por acá Oh, a ver, morita Mi papá es la mejor, de verdad Vamos a investigar, morita ¿Qué hay en ese colegio? ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Sí, acá! Bienvenidos, estudiantes ¡Hola, profesor! Bienvenidos ¿Cuánto es uno más uno? Profesor, ¿no pudo escoger otra esquina más bonita? Es verdad, profesor ¿Por qué estás tan feo hoy? Para la próxima Quiero que tenga otra ropa y otra cara ¡Gracias! Ya, me lo cambiaré Ah, bueno Hasta luego, profesor ¡Qué bonita clase la de hoy! ¡Oye! Ah, no, que no estamos en clase Estamos investigando ¡Timi! Estoy escuchando cosas raras ¡Cállate! Morita, está escuchando a mi papá Cosas raras Ojalá tu mamá en ningún momento grite ¿Cómo puede salir corriéndole acá? ¡No! ¡Ahhh! ¡Me atacan! ¡Ay, está gritando mi mamá! ¡Mira, la están atacando! ¡Morita! ¡Te pido un dedo! ¡Eh, yo no fui! ¡Lo prometo! ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Hala! ¡Ahhh! ¡Qué miedo! ¡Corre, Timmy! ¡Oh, mi papá! ¿Qué hace aquí? ¡Timmy! ¡Timmy! Están asustando en la zona ¡Corre, Timmy! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me estanqué! ¡Me estanqué, morita! ¡Morita! ¿Qué haces ahí? ¡Me estanqué! ¿Aquí? ¿Qué haces ahí? Corriendo Corriendo